Miren Mari Luna, aquí le voy a hacer entrega al muchacho, allá andan los niños, es una suscriptora de Estados Unidos, compatriota, que le mandas ayuda. Gracias, pidió la bendiga, muy agradecido por tu ayuda, de verdad que la necesitaba, estoy muy agradecido aquí, tratando de salir adelante con los niños, trabajando todos los días aficioso, gracias a la amiga por ser tu el corazón. Buenos días amigas y amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente con un video como les comenté, verdad, así que hoy les voy a enseñar acá, miren, si ustedes quieren hacer un pedido, aquí busque champú, aquí se llama los jabones de mis hijas. Aquí hay una variedad de champú, mascarilla para su cabello, hay jaboncitos, hay de todo, miren, miren, ahí está, ahí están las propiedades que tiene cada champú, ahí está, miren, hay de tamarindo, ahí están las propiedades que el tamarindo trae para su cabello. Aquí tenemos el de bambú, miren, aquí tenemos el de bambú, miren, acá como pueden ver, está la presentación, su champú y su acondicionador, y también aquí le tenemos el de piña para cabello rizado. Lo que les puedo decir yo, que se los recomiendo muchísimo. Estos son los beneficios que tiene el champú de piña, este es el beneficio que tiene el champú de sandía. Ahí está, se los recomiendo, se los recomiendo, este es el champú y el acondicionador que yo uso para las niñas, que es el de magnolia, liso, natural, ahí está, miren, aquí está su acondicionador, ahí están las propiedades que el champú trae. Se los recomiendo, aquí hay de banana, miren, aquí hay de toda variedad de champú que usted quiera venir a traer, hay jabones, como les digo, acá está el champú de fresa. Espero y pues este video les sirva, y ya saben, si ustedes quieren hacer su precio, ahí está el precio, miren, 8 dólares cada unidad. Yo pienso que a llevar el kit completo, creo yo que hay un descuento en todo el tratamiento, o lo mismo, el mismo precio, aquí están los jabones. Entonces ustedes van a cantar aquel, tu jaboncito quisieras hacer, ahí está el de melón con leche, de manzana con yogur, jabón de leche con chocolate, ay que rico, me imagino que ha de goler muy rico ese jabón. Ahí está jabón, ahí está jabón de coco, jabón de pera, miren que bonito, jabón de anacarno, cristal de alumbre, miren, jabón de limón, para qué, ahí están los jabones. Los jabones van como por kilos, van por gramos, se pesa, perdón, por gramos, según lo que el jabón pese, ese es el precio, ahí está el jabón de chocolate, miren, ahí está. Jabón de té verde, jabón de cereza, jabón de piña con yogur, jabón de uva, ahí tiene todas sus propiedades que trae, jabón de chocolate y naranja, jabón de granada, jabón de avena, y ahí están las mascarillas, miren. Hay espoliantes también, acá tenemos jabón de maracuyá, crema de maracuyá, perdón, este pues ya es para el cabello, miren, ahí están las mascarillas, ahí están. Miren, qué bonito se mira todo, y un olor pero riquísimo, 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 como les digo, yo se los recomiendo bastante. Acá está el shampoo de eucalipto con menza, miren, lo voy a poner bien, ahí está, miren, del sistema reparador anti-grasa. Yo creo que uno de esos me queda a mí en el cabello. Oh, Arquel, yo parezco de casco. Y miren qué bonito tiene ahí acá, un ambiente bien bonito. Ahí están las cremas, miren, ahí está toda la variedad. Aquí hay otra variedad de jabones, jabón de pepino, miren, ya ven. Jabón de maracuyá, ahí está. Miren qué bonito tiene ahí acá. Ahí está de todo, miren. Miren, de kiwi. Hay de kiwi. De canela, miren, hay de canela. De ciprés. Jabón de ciprés. Hay jaboncito de café, miren. De café. Jaboncito de tomate. Jaboncito de pitahaya, miren. Ricas son las pitahayas. Jabón de sal. Por si usted quiere ponerse un poquito más de sal, más, un poquito más de sabor. Así que miren que hay cositas para hacer masaje. Jabón de laurel, miren. Ahí le voy a dejar tantito para que ustedes después vean un poquito más rápido. Los espárragos, miren. Jaboncito de espárragos, albahaca, alberro. Mango y manzana, miren. Pero lástima que no son comestibles los jabón, porque no, yo me los ponía. Avena y miel, miren, para las que les gusta cuidarse un poco más profundo, son miel. Hoja de tabaco, miren también. Algas marinas. Jabón de arroz, miren qué bueno. Hay jabón de orégano. Y jabón de... Afeitar. Ahí está, miren. Todo, qué bonito, miren qué hermoso todo lo que ella tiene acá. Así que yo se los recomiendo. Espero y pues les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse. Y suscribirse, suscribirse. Así que hay jaboncito de romero, de mora, de fijol, miren. De menta y té verde. Qué bendiciones, cuídense. Espero les haya servido el video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!